Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en la inauguración del ciclo Voces por Tenochtitlán, organizado por el PUEC dentro de las actividades de la coordinación de humanidades de nuestra UNAM. Este espléndido programa México 500 años ha sido preparado por Cultura UNAM y responde a la convocatoria del doctor Enrique Enrique Grauegui, director de nuestra universidad, para mirar nuestro pasado desde el crisol de la diversidad de disciplinas universitarias que componen nuestra universidad. Y en este sentido es un honor contar en esta jornada con la presencia de la doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de humanidades y entusiasta promotora de la interdisciplina que impulsa en el sistema de humanidades. Gracias doctora Valencia, es un gusto tenerla con nosotros este día. El ciclo de echar las voces por Tenochtitlán es fruto de una iniciativa de la maestra Lilia Rivero como parte de su investigación sobre el patrimonio intangible de nuestra ciudad de México. Gracias maestra Rivero por este espléndido regalo que nos hace y también tenemos el gusto de que nuestro primer invitado en este ciclo sea el arqueólogo Raúl Barrera, también conocedor de estos temas. Muchas gracias a todos y sin más trámite le doy la palabra a la coordinadora de humanidades, doctora Guadalupe Valencia, muchas gracias. Adelante. Al contrario, muchas gracias, muy buenos días a todas y todos, a quienes están aquí presentes, agradezco mucho esta invitación al doctor Delgado, saludo a todos quienes nos están siguiendo en alguno de los canales por donde se transmite este evento, el comienzo de este evento Voces Tenochtitlán. Nos hemos reinventado, hoy que volvemos a la nueva normalidad con un semáforo verde que nos obliga todavía a continuar con los cuidados necesarios. me percato de que los formatos que que hemos usado y que hemos inventado, creado, reformado, reeditado, son muchos. Este es un magnífico formato de entrevistas a manera de charlas, conducido por la doctora Lilia Rivero, y bueno, para conmemorar los 500 años de lo que hemos llamado la caída de México Tenochtitlán, y se van a conjuntar una serie de voces eruditas provenientes de las más prestigiosas instancias de historia y antropología del país para que nos compartan sus reflexiones sobre este momento histórico crucial que ha dado tanto de que hablar, que ha concitado tantos y tan buenos debates. En un formato pues de charlas, a manera de entrevistas articuladas por la maestra Lilia Rivero Beber, cinco especialistas a lo largo de cinco días analizarán, analizarán desde diversas perspectivas el pasado y el presente del Valle de México, y su proyección hacia el futuro. Escucharemos, por ejemplo, las reflexiones de la doctora Ana Garduño sobre la guerra en general, y entre los pueblos prehispánicos, tenoshcas y tlatelolcas. Reflexiones sobre esa absurda necesidad de dominación de los hombres y las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. El maestro Tomás Pilsinger nos hablará sobre la increíble paradoja de que una ciudad fundada sobre el agua hoy tenga problemas de desabasto. Por otro lado, para hablar de Tenochtitlán, muchas veces hay que referirnos a su contexto, que incluye otros espacios sagrados. Uno de los más importantes fue Cholula, y el especialista en historia cholulteca, el doctor Eduardo Merlo Juárez, expondrá la relación entre estas dos urbes prehispánicas. Asimismo, la construcción de una gran metropolitza antigua o moderna implica la resolución de una serie de problemas, desde problemas ecológicos hasta el trazado de calles y avenidas. Para hablarnos de ello, nadie mejor que el doctor Alejandro Villalobos. No me quisiera extender más para cederle la palabra al invitado de hoy, el arqueólogo Raúl Barrera, quien dirige el programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor, y nos da un enorme gusto desde luego tenerlo aquí, y nos develará una realidad oculta bajo nuestros pies. Quiero reiterar las gracias, mi agradecimiento al doctor Javier Delgado por invitarme a esta inauguración de este magnífico ciclo de entrevistas, y para cerrar, quisiera compartir algunos versos del extraordinario poema de largo aliento, Tercera Tenochtitlan, de Eduardo Lizalde, sobre el hecho que estamos conmemorando. Dice así, el pasado me lame con sus lenguas, florecida cola de un quetzal, grandioso como un bosque, un quetzal cuyo bosque es el quetzal. A mi espalda se extiende el seco osario de puntas repulidas. Este osario es el mío, la populosa tumba de familia, mis raíces, mis muertos, enterrados los unos por los otros, vivos muertos, vivos en muerte. Los lagos que devoran y rasgan cada cuerpo, hasta hacerlo otra vez cosa del agua. Otros, sobre estas ruinas ya de ruinas, sobre los despojos emplumados de la gran Tenochtitlan, y sus floridos opresores alzarán ciudades antes del terremoto. Solo te palcates, girones de una piel que dan de aquella, sus acuáticas islas enterradas, sobre pasto de sagaces memoriosos, reconstructores temerarios de ese tiempo en litigio, perdido en las goteras del reloj. Me parece que es un poema que condensa de bellísima manera todos los temas que estarán presentes en las charlas, que estoy segura que serán conducidas magníficamente por la doctora Rivera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Un privilegio que haya aceptado abrir este ciclo. Y bueno, como bien dice, ha habido mucha polémica en torno a la conmemoración de esta caída de México Tenochtitlan en agosto. Pero a mí me gusta y quisiera que iniciáramos este ciclo recordando las palabras del doctor Miguel León Portilla, de nuestro gran sabio, que hace poco se fue porque su conocimiento y todas las enseñanzas que nos dejó a lo largo de su vida prevalecen. Y él decía que el examen sereno del encuentro de estos dos mundos, el indígena y el hispánico, de cuya dramática unión México y los mexicanos descendemos, ayudará a valorar mejor la raíz más honda de nuestros conflictos, nuestras grandezas y miserias, y en una palabra del propio rostro y corazón, expresión de nuestra fisonomía cultural y étnica. Siendo así, entonces, damos inicio el día de hoy con la primera charla que, como ustedes van a ver a lo largo de la semana, va a ir teniendo una continuidad. Estamos haciendo todo un recuento con relación a la grandeza de México Tenochtitlan. Y bueno, el invitado del día de hoy es un erudito, ha llevado toda su vida trabajando en esto, y bueno, con base en los 100 años que tenemos ya de historia y de investigación con relación al Templo Mayor a México Tenochtitlan, sabemos que el punto clave de esta situación fue el descubrimiento que se hizo en 1978 de la zona arqueológica de Templo Mayor. En su momento fue la confirmación de todo lo referido en las fuentes históricas por el arqueólogo Manuel Gamio, quien hace 100 años encontró los primeros vestigios del recinto. Antes de leer la semblanza del arqueólogo Raúl Barrera, me gustaría que vieran esta cápsula. Estamos trabajando actualmente espacios como es el Weison Pantley, que lo detectamos en el año 2015. Esto nos va a llevar tiempo la investigación, la excavación, la conservación de estos cráneos que se detectaron asociados al Weison Pantley, que se trata de una torre de cráneos humanos, y que sabemos que el Weison Pantley es un lugar muy sagrado, porque para los mexicas el Zompantley, más que un lugar de muerte, es un lugar de vida. Lo que están haciendo es generar vida, es renovar vida, se está generando vida humana. Eso era el fin. Entonces era el compromiso establecido entre los seres humanos y los dioses. se centran en el corazón de la Ciudad de México, en el perímetro que en la época prehispánica comprendió el recinto sagrado de Tenochtitlán. Ha sido conferencista en distintos foros académicos realizados en México y en el extranjero. Cuenta con 114 publicaciones de carácter científico y de divulgación, y ha sido curador de 33 exposiciones nacionales y en el extranjero. En el 2004 se hizo acreedor a la medalla Nayarit, máxima distinción que otorga el gobierno del estado. Actualmente coordina los trabajos de investigación en los predios ubicados en la calle de Guatemala, números 16 y 24, lugares donde recientemente fueron descubiertos el templo de Hecatl, Quetzalcóatl, y el Zompantli de Tenochtitlán. Bueno, pues sin más preámbulos, simplemente agradecer también la traducción a la lengua de señas mexicanas que nos hace el día de hoy, Abraham Retureta, Abraham, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros apoyándonos a llegar a más, a nuestro conocimiento a más personas. Le cedo la palabra a nuestro invitado de honor del día de hoy, el arqueólogo Raúl Barrera. Y Raúl Barrera, pues me gustaría que iniciáramos con una primera y obligada pregunta, que sería tú como encargado del programa urbano de arqueología del Centro Histórico de la Ciudad de México, ¿cuál es tu opinión sobre los descubrimientos de dos grandes, Orozco Iberra y Leopoldo Batres, en los tempranos años de 1900? Gracias, pues este, gracias Lilia, pues buenos días a todos, a la doctora Guadalupe Valencia, al doctor Javier Delgado y todos quienes nos escuchan, pues agradecer esta invitación, este, para hablar sobre estos temas de, de los trabajos arqueológicos que se han efectuado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Podríamos decir que los inicios de la arqueología están marcados por estos dos hallazgos, precisamente, que fueron llevados a cabo a finales del siglo XVIII, ¿no? Con el hallazgo en 1790 de la, la escultura monumental, que se conoce como Cuatlicue, que se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Antropología, y la Piedra del Sol. Estos dos grandes hallazgos, podríamos decir, que son, marcan el inicio de la arqueología, prácticamente, en, en México, ¿no? Debido a que estos hallazgos, que aunque fueron de manera casual, ¿no? Cuando se llevaban a cabo trabajos de remozamiento de la plaza, de lo que hoy conocemos como plaza de la Constitución, y que en aquella época era la plaza de armas, y que, pues, este hallazgo, pues, don Antonio de León y Gama, pues, hace toda una investigación, toda una interpretación de estas, de estas esculturas. Entonces, prácticamente se trata de un trabajo arqueológico. Posteriormente, en el año de 1791, se encontrará otra gran escultura, que es la Piedra de Tizoc, ¿no? Que, que estaba más cercano hacia la Catedral Metropolitana, pero en la misma, podríamos decir, la misma plaza de la Constitución. Entonces, pues, son dos, este, o estos hallazgos, prácticamente, pues, están marcando el inicio de la arqueología en México, y sobre todo en el, en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, posteriormente tenemos los trabajos de don Leopoldo Batres, que él trabaja en la calle de Guatemala, cuando se lleva a cabo la excavación de una zanja para la introducción de un drenaje a lo largo de toda esta calle de, 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 de la, de la calle de República de Guatemala. Y pues, don Leopoldo Batres hace todo un registro de lo que él va encontrando de los materiales, de la arquitectura, de las ofrendas, de las esculturas que él detecta sobre, sobre esta, sobre esta calle. Entonces, don Leopoldo Batres estos trabajos los lleva a cabo en el año de 1900. Y bueno, pues, estarían marcando, pues, prácticamente, pues, el inicio, el desarrollo de la arqueología en el centro de la Ciudad de México y en específico de la arqueología que tiene que ver con la Ciudad de México, Tenochtitla. Hay trabajos posteriores, bueno, como lo sabemos, don Manuel Gamio excava en la esquina de las calles de Seminario y lo que era Santa Teresa, que hoy es Guatemala, y esto, estos trabajos los lleva a cabo en el año de 1914, cuando detecta el, la esquina suroeste del Templo Mayor. Debemos a don Manuel Gamio, el hallazgo del Templo Mayor en aquel año de 1914. Y después, bueno, ya tenemos, pues, los trabajos del maestro Eduardo Montezuma, cuando él, a raíz del hallazgo de la, esta escultura monumental de la diosa lunar, que es Coyolzauqui, y que fue un hallazgo que ocurrió el 21 de febrero de 1978, en la esquina de las calles de República de Guatemala, de Guatemala, y República de Argentina, en esa esquina, cuando se llevaban a cabo trabajos por parte de la compañía de luz y fuerza del centro, y que descubren esta escultura monumental que estaba al pie del Templo Mayor, lo que dio pie para que se agilizaran, pues, la, la, el desarrollo de un proyecto que es el proyecto Templo Mayor, a cargo del maestro Eduardo Matos Montezuma, y que se excava prácticamente todo el Templo Mayor. Esos serían, pues, los trabajos que nos estarían marcando en el inicio, en el inicio de, en el desarrollo, más bien, de la arqueología del Centro Histórico de la Ciudad de México. Este es el área que trabajamos en el programa de arqueología urbana, que es un, podríamos decir, un espacio cuadrangular de aproximadamente 500 metros por lado, y que el programa de arqueología urbana investiga el espacio que comprendió el recinto sagrado de la ciudad de Telostitla. Esta imagen, eso está, pues, traslapada con la zona urbana de la Ciudad de México, y tenemos por la ubicación de los principales edificios que hoy, pues, se han investigado y que hoy conocemos de la existencia como es el Templo Mayor, algunos otros trabajos que hemos realizados en la plaza frontal, como son el hallazgo del cuauchicalco, una estructura circular que está al pie del Templo Mayor. Por acá tenemos el Weison Pantli, del que vamos a ver algunas imágenes, el juego de pelota, y el Templo de Jeca, Dios del Viento, ¿verdad? Y algunos otros edificios que hemos venido trabajando al paso de los años, y esta plataforma que, pues, delimitaba el espacio sagrado, ¿no? Y que los límites serían aproximadamente por el lado norte las calles de Luis González Obregón y San Ildefonso, y por el oriente tenemos las calles de Correo Mayor y el Carmen, al sur, el ala norte de Palacio Nacional, y frente a la Catedral Metropolitana. Por el costado oeste, el límite del recinto sagrado, tentativamente, serían las calles de Monte de Piedad y República de Brasil. Esto sería el espacio que estamos trabajando, y bueno, tenemos referencias del recinto sagrado, pues, en diferentes imágenes, como son este plano que es atribuido a Hernán Cortés, que es un plano de la ciudad de Tenochtitlán, y que fue elaborado hacia mil quinientos veinticuatro, y aparece, aunque de manera muy esquemática, lo que fue el recinto sagrado, con su templo mayor, al frente tenemos el Weison Pantli, de Tenochtitlán, y bueno, algunos otros edificios que conforman esta, igualmente, es, esto es una imagen de lo que fue el recinto sagrado, que aparece en los primeros memoriales de Sagún, y que, tenemos lo que es la plataforma que delimita el centro ceremonial, con el templo mayor, al frente está un sacerdote saumando, que está sobre el cuadro circular, que está al pie del templo mayor, después tenemos el Weison, y el juego de pelota. Los hallazgos que ya, bueno, se ha comentado que son el hallazgo de estas grandes, maravillosas esculturas, que son la Coatlicue, y la Piedra del Sol, la Piedra de Tizo, y la Coyolzau, que de ahorita, que fue encontrada sobre la calle de Santa Teresa, y que, pues, son algunos de los hallazgos más emblemáticos que han ocurrido a lo largo de los años, en el centro histórico de la Ciudad de México, pero es la escalinata que se encuentra en la casa del Marqués del Apartado, en la esquina de las calles de República de Argentina, y Don Celes, de esta escalinata que excavó don Leopoldo Batres, esto ocurrió en el año de 1901, y que se trata de una plataforma con escalinatas intermedias, y que en la parte superior presentaba una serie de templos, ¿verdad? Este, en este momento nosotros no podemos precisar a qué edificio estaba dedicado, pero es muy probable que haya correspondido al Coateocali. El Coateocali era un lugar donde los mexicas depositaban o resguardaban las esculturas, los, las representaciones de dioses de los pueblos que eran conquistados en diferentes regiones de Mesoamérica. Quisiera comentar que esta es la primera ventana arqueológica que se abre en la Ciudad de México. Esto fue esta excavación en el año de 1901, y que posteriormente, pues, se han venido abriendo otros espacios. Estos son los trabajos de Don Manuel Gamio, en la excavación de la esquina suroeste del Templo Mayor. Esto fue en 1914, de los trabajos que lleva a cabo, pues, este arqueólogo, pues, este, que mucho aportó a la arqueología y a la antropología en México, y estos son, estos son los restos del Templo Mayor, lo que hoy tenemos, lo que hoy queda, de lo que fue el edificio más emblemático de la ciudad de Tenochtitlán, el Templo Mayor, que tenía en la parte superior, sus adoratorios dedicados, el del lado sur, a su dios tutelar, de los mexicas, que era huixilopostri, una deidad solar, por el lado norte, tenía el adoratorio de Tlaloc, dios de la lluvia, algunas de las excavaciones que se han venido efectuando, que nosotros hemos realizado al pie del Templo Mayor, con estas estructuras circulares, que es el Cuauhichicalco, y que podemos apreciar, hoy se puede visitar. En el programa de Arqueología Urbana, este programa fue creado en 1991 por el maestro Eduardo Matos Motezuma, y quisiera comentarles que nosotros, los trabajos que estamos desarrollando en el Centro Histórico, pues son la consecución de los trabajos que se han iniciado desde, desde, desde la segunda mitad del siglo XVIII, después don Leopoldo Batres, que también hizo grandes aportes, don Manuel Gamio, que él estuvo adscrito al Museo Nacional, y que estuvo, tuvo la, la responsabilidad, o el cargo de inspector, también de, de monumentos arqueológicos o históricos de la Ciudad de México, y bueno, entonces nosotros hoy seguimos en este programa de Arqueología Urbana, llevando a cabo excavaciones, en los diferentes inmuebles, como en este caso es el Centro Cultural de España, con los diferentes hallazgos de esculturas, de aposentos, y que nosotros hemos planteado la hipótesis de que se trata el, del Calmeca, el Calmeca, el colegio donde estudiaban los hijos de la nobleza mexica, y bueno, pues esto se convirtió en el museo de sitio, museo subterráneo, que hoy se puede visitar, y que, pues este, se están abriendo varios espacios, y actualmente tenemos cuarenta y dos ventanas arqueológicas, ubicadas en diferentes espacios del centro histórico, algunas ya están abiertas, otras están en proceso, como es en este caso, que se encuentra en la calle de Guatemala, número dieciséis, con el hallazgo del templo de Hecat, que es la, una porción del edificio, es la parte posterior, este edificio, este predio es particular, y se está llevando a cabo una obra moderna, y pues se logró que, pues este, nosotros podamos proteger, investigar y proteger este patrimonio, estos restos arqueológicos, y que se están convirtiendo en un museo subterráneo, que próximamente, muy pronto, podrá ser visitado por el público, es lo que nosotros queremos, que la gente se acerque, que tenga esa posibilidad de conocer estos lugares, desde luego que todavía está en proceso de trabajo, el edificio que están construyendo, habrá que esperar un poco a que avancen sus trabajos de obra, para tener las condiciones de seguridad, y podamos visitar estos espacios, de lo que fue el centro ceremonial de Tenochtitlán. Esto es un detalle de la parte posterior, se trata de un edificio mixto, de una estructura rectangular, con un adosamiento posterior, de manera circular, de dieciocho metros de diámetro, y pues, esta es una reconstrucción de lo que fue el templo de Hecatl, ¿no? Es a partir de los datos arqueológicos que hacen estas reconstrucciones, con su escalinata, con su templo redondo, y que tenía el acceso a las formas de las fauces de una serpiente, y el templo era de paja. Todo esto, no, este, es muy amplio, es muy profundo, es mucho el simbolismo que esto representa, y que, pues, este, sería, pues, un tema bastante amplio hablar sobre todos estos edificios maravillosos, y que todos tienen que ver con los mitos de origen, de creación, del universo, de la creación de los astros, del origen de los mexicas, está plasmado, los mitos, en la arquitectura que ellos llevaron a cabo. Estos son restos del juego de pelota, y es como está actualmente, esta escalinata, es el costado norte del juego de pelota, que se encuentra en este mismo predio de la calle de Guatemala, número 16, y que afortunadamente estos vestigios se lograron preservar, y que van a, a, pues, a, este, se van a exhibir muy pronto, y eso es una reconstrucción de la maqueta del juego de pelota. Estoy pasando una serie de imágenes de manera muy, muy general, muy rápido, para que tengamos una idea de lo que se está trabajando en el centro histórico, esto es en la calle de Argentina, de un gran basamento que está en el costado norte del Templo Mayor, dentro del mismo centro ceremonial de la ciudad de Tenochtitla, y que afortunadamente logramos proteger, y se exhiben estos vestigios para que la gente los pueda disfrutar. Ahora nos vamos al Waisopanchi, sobre la misma calle de Guatemala, en este lugar, estamos trabajando desde el año dos mil quince, nosotros ya nos habíamos planteado la hipótesis de que podríamos detectar el Waisopanchi, y efectivamente así ocurrió en las excavaciones, y cuando nosotros encontramos estos restos de superficie de estuco con los orificios, donde iban plantados los postes, porque el Waisopanchi quiere decir Gran Sompanchi, es un edificio donde se exhibían los cráneos de los sacrificados en el Templo Mayor, en este caso el laboratorio dedicado a Waisopanchi, el dios guerrero, el dios solar, y que estos individuos que fueron sacrificados, que en su gran mayoría sabemos que eran guerreros, pero también había mujeres guerreras que también fueron sacrificadas, y las mujeres quizás que murieron durante el primer parto, que también eran consideradas guerreras, sus cráneos posiblemente hayan sido exhibidos en el Waisopanchi. La gran mayoría son del sexo masculino, también hay un gran porcentaje de cráneos de mujeres, hay algún, quizás un 3% de cráneos de niños, pero todos estos individuos, quisiera comentarles que fueron gentes muy especiales, ellos fueron deificados, fueron considerados como dioses, porque se fueron a la casa del sol, fueron a acompañar al sol, que era un dios, que los dioses sabemos que en época prehispánica los dioses morían, los dioses no eran, no eran eternos, los dioses eran como los seres humanos, tenían vida, pero también morían los dioses, entonces había que alimentarlos, ese era el objetivo, era la finalidad de alimentar a los dioses a través del sacrificio humano, ofreciendo la sangre, tanto para la tierra como al sol, y el corazón, este órgano vital para darle vida al sol, ¿no? Bueno, entonces, ese es el objetivo, y como el Waisopanchi es sumamente importante, porque el Waisopanchi es lo que están haciendo, es generar vida, están dando vida, están generando nuevos individuos, nuevos guerreros, en esta sociedad, y eran considerados como dioses todos estos individuos, y esta es una torre de cráneos, un muro circular, con una fachada interna, todo hecho de cientos de cráneos, hemos registrado 655 cráneos, a nivel superficial, desde luego que existen muchos más, entonces, pues el Waisopanchi, desde luego tiene que ver con la religión, con la cosmovisión, pero también tiene que ver con la, con el, con el poder, con, con la, con lo que, el control que ejerció la, la, la sociedad, eh, tenósca, los mexicas, con esta triple alianza, y de el control de los pueblos de, en diversas partes de Mesoamérica, ¿no? Esta es la, una, una, una sección de la fachada externa de la torre de cráneos, esto es un hallazgo sumamente importante, que se tiene en el centro histórico, y que nos está mostrando lo que era la ciudad de Tenochtitlán, y y lo que fue de esta gran ciudad que desaparece, que prácticamente cuando llegan los ibéricos, y con todos los miles de indígenas que los acompañaron en esta alianza, que se establece, y que vienen y toman la ciudad de Tenochtitlán, y que finalmente la destruyen, no la destruyeron totalmente, pero sí hubo una destrucción muy fuerte, y con esas mismas piedras van a construir la nueva ciudad de México, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es la última imagen, es el recinto sagrado, con lo que se viene trabajando, desde luego que esta, esta imagen, o esta reconstrucción, se va a modificar al paso de los años, se va a ir enriqueciendo, se va a ampliar con nuevos hallazgos, con nuevos edificios que se van a detectar, y que se van a plasmar en este, en esta, en este plano, y que, bueno, este es el espacio que Fray Bernardino de Sagún decía que eran 78 templos los que conformaban el recinto sagrado. Aquí quisiera comentarles que Sagún tenía mucha razón, todo lo que describe él, lo que mencionan, tanto Templo Mayor, como el Weison Panty, Templo de G, este, el juego de pelota, y muchos otros edificios que son descritos por este cronista franciscano, los hemos venido detectando en las excavaciones arqueológicas. era el centro ceremonial, era el centro del universo, la ciudad de Tenochtitlán, una ciudad totalmente organizada, con mucha disciplina, todo tenía un porqué, las calzadas, todo era un espejo del universo, la ciudad era una ciudad sagrada, Tenochtitlán, y muy bien ordenada, con mucho orden y con mucha disciplina. Pues esto es lo que quería presentarles de esta, en un patate general, de lo que ha sido la arqueología de la ciudad bajo la ciudad, porque tenemos una serie de ocupaciones de México, de época prehispánica a la época actual, que hoy mucho queda también de lo que fue Tenochtitlán, en el centro histórico, la plaza de la constitución, ese espacio ya existía en la época de Tenochtitlán, en Palacio Nacional se encuentran los restos del Palacio de Moctezuma, en Monta de Piedad se encuentran los restos del Palacio de Axayacas, entonces, pues vemos que mucho de estos espacios, de estas, de lo que tiene hoy la Ciudad de México, mucho tiene todavía que ver con la época prehispánica, en cuanto a estos, a estos espacios, el centro histórico, podríamos decir, que todavía mantiene cierta sacralidad, es un espacio sagrado, al que acude mucha gente a este, a este lugar, pues, este, agradecer, no sé si hay alguna otra pregunta, por favor. Sí, fíjate que tu recuento, pues, es impresionante el, cómo ha ido modificándose el aporte cultural, sobre todo en estas propuestas museográficas, tú que nos podrías comentar sobre este primer museo nacional que existió. Bueno, el Museo Nacional, que, pues, este, prácticamente tiene toda una historia, y todo lo que es la, este, la, la, la Cuatlicu, y la Piedra del Sol, y que, pues, finalmente, pues, desencadenaron en la creación de, del Museo Nacional, que estuvo ahí en la calle de Moneda, ¿no? En lo que hoy es el Museo de las, de las culturas del mundo, y ahí se, 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 se instala, y, y, pues, esto fue, pues, en el, en el siglo diecinueve, ¿no? Cuando, cuando ya se, se empiezan a, 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 este, hacer estas primeras exhibiciones, primero tuvo un nombre, posteriormente fue cambiando, y, pues, este, aquí también quisiera comentar que, pues, este, prácticamente ahí surge el mismo Museo Nacional de Antropología, ¿no? Que, posteriormente, se cambia a Chapultepec, la Nacional de Antropología e Historia, en este, en el Museo Nacional de las Culturas, y, pues, don Leopoldo III, ahí, ahí estuvo él trabajando, como fue, este, designado, inspector de monumentos arqueológicos e históricos. Posteriormente, don Manuel Gamio, igualmente, estuvo en el Museo, en el Museo Nacional, y contribuyeron, él contribuyó mucho, y, también, en el desarrollo del Museo, del Museo Nacional, ¿no? Que son, pues, este, podríamos decir, origen de, pues, de lo que hoy es el Museo Nacional de Antropología. Cierto, cierto. Y, bueno, y yo recuerdo de ese, de esa gran noticia, cuando yo era un adolescente, ¿no? Cuando, cuando se da la noticia de que finalmente se descubre los vestigios, ya las, las estructuras del Templo Mayor, ¿no? En el 78, y se crea este gran proyecto. Y aquí lo interesante fue la toma de decisiones, precisamente para poder empezar a hacer el proceso de excavación. Creo que toma de decisiones que no han parado en todo, en todo este tiempo, ¿no? Porque bien dices, una ciudad bajo la ciudad, y yo diría todavía que casi son tres ciudades, porque tenemos la ciudad colonial, la ciudad prehispánica, y, bueno, ¿cómo, cómo convivir en esas decisiones? ¿Cómo determinan ustedes? Yo sé que mucho de lo que van ustedes trabajando está determinado por proyectos de salud, en el centro arqueológico, la construcción de la línea del metro, ¿no? La primera línea del metro. ¿Cómo conviven ustedes? Una ciudad que está abajo, ¿cómo, cómo se puede trabajar con la ciudad que está arriba? Fíjate, Lidia, que, que es, es algo sumamente interesante. De verdad, créanme, que realmente es un reto trabajar en el centro histórico, porque la ciudad de México, por naturaleza, deben ser lagos, ¿no? La mayor parte es el lago de Texcoco, y tenemos bajo el subsuelo, son arcillas, existe el nivel freático, entonces, es sumamente muy interesante, pero muy complejo, de trabajar en el, en la ciudad de México, y en particular en el centro histórico. Entonces, en el programa de arqueología urbana, nosotros, nuestra labor está encaminada a, a, a llevar a cabo rescates y salvamentos arqueológicos, porque esa es nuestra modalidad dentro de la arqueología, porque nosotros estamos supeditados a las obras que se llevan a cabo, como son la rehabilitación de edificios históricos, a la construcción de nuevos edificios, a la rehabilitación de las calles, la introducción de drenajes, de cableados eléctricos, es ahí, en ese momento, cuando nosotros estamos, cuando nosotros intervenimos. Desde luego que todo esto, pues, es este, es un proyecto de investigación, ¿no? Los, los propietarios, podríamos decir, sean ellos privados, sean edificios públicos, todos tienen la obligación de notificar a Lina, porque por ley, los vestigios arqueológicos están protegidos, están protegidos por la ley, entonces, tienen la obligación todos de notificar para que se hagan los convenios, si nosotros podamos generar un proyecto de investigación, una vez avalado y estado que ya nos autorizaron, en ese momento nosotros estamos en posibilidades de poder intervenir, de otra manera no lo hacemos, porque necesitamos tener una propuesta y un acuerdo, convenios de colaboración para poder intervenir. Entonces, así es como nosotros trabajamos. Ahora, pues, este, el, nos asesoramos mucho con los ingenieros, ¿no? Sobre todo con los estructuristas, que son realmente los cerebros, para que esto se pueda preservar, para que nosotros podamos excavar, podamos proteger, pero además, que los edificios actuales sean funcionales, porque la ciudad de México es una ciudad viva, con mucho movimiento, con muchas necesidades, entonces, tiene que seguir, tiene que seguir su curso, la ciudad, y, pero, entonces, nosotros, este, que nos tenemos, contamos mucho, nos asesoramos mucho con, con especialistas, no únicamente arqueólogos, porque finalmente, el hecho que se puedan exhibir algunos espacios, como el centro cultural de España, que se convirtió en museo subterráneo, y los otros museos que se están, que están en proceso, que es el Ways of Pantley, y el, el juego de pelota, y parte del juego de, y del templo de Jeca, que también se están convirtiendo en museos de sitio, en ellos también hemos trabajado de manera coordinada con ingenieros, incluso con los mismos propietarios, o sea, nuestra labor también es de sensibilidad, de, 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 de convencimiento, de llegar a acuerdos, para que esto se pueda proteger, pero que también se puede exhibir a la gente, eso, eso es, es lo que nosotros pretendemos, pero es sumamente interesante, y, pues, este, vale la pena, nosotros consideramos que nuestro pasado, el pasado arqueológico de la Ciudad de México, puede convivir actualmente con el presente. Claro, y es que lo que es muy interesante, y en algún momento lo platicamos contigo, es que el Templo Mayor no es solamente lo que, lo que circunda el museo del Templo Mayor, ¿no? O sea, el, del, el recinto sagrado implica muchas calles que son propiedades privadas, un poco fue lo que pasó ahora cuando descubrieron el Ways of Pantley, ¿no? Fue un proceso de, de trabajo para un, para un nuevo centro, un nuevo espacio cultural, y encontraron ese, ese, esa situación. Entonces, evidentemente tiene que haber una regulación fuerte por parte del área normativa, como es el Instituto Nacional de Antropología, pero como bien dices, y con los propios dueños, finalmente yo sé lo que implica que si tú eres un propietario privado y encuentras vestigios arqueológicos, todo lo que, lo que tu obra se convierte, ¿no? Entonces, por eso, en un momento dado, prefieren no hacer nada en, en esos espacios, porque es complicadísimo y acaba siendo muy caro también, ¿no? Ahora, lo que es interesante, como bien dices, es que el referencial de las fuentes históricas, los mapas, en, en especial el de Saúl, todos han tenido una coincidencia, una coincidencia de donde los habían, este, marcado. Entonces, de alguna manera, esa coincidencia con los nuevos descubrimientos a usted, les permite ser mucho más exactos en sus procesos. ¿Estoy en lo cierto? Sí, 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 de hecho, creo que, este, por ejemplo, mira, en, en, sabíamos de la existencia del Wilson Pantry por las fuentes históricas, y del juego de pelota igualmente, pero no, no sabíamos de la manera correcta la ubicación espacial, ¿no? Entonces, es muy interesante porque hoy lo que tenemos es que, por ejemplo, frente al laboratorio de, de Huitzilopochtli, en un eje este-oeste, que sería lo que es la calle Guatemala, tenemos ubicados al pie de la escalinata que da hacia el laboratorio de Huitzilopochtli, el cuauchicalco, es una estructura circular, una plataforma de poco más de 17 metros de diámetro, es una estructura que se llevaban a actividades rituales, rituales que casi todas tenían que ver con el fuego. En ese mismo eje, hacia el oeste, podríamos decir, sobre la calle de Guatemala, se encuentra el Huitzilopochtli. El Huitzilopochtli es una estructura rectangular, alargada, y que está, este, podríamos decir que creíamos que estaba centrado totalmente hacia el centro del Templo Mayor, pero no, está centrado con el adoratorio, frente al adoratorio del dios de la guerra. O sea, que si nos paramos al centro de la calle de Guatemala, y si vemos hacia, hacia, hacia el este, está el adoratorio de, de Huitzilopochtli, el centro del Huitzilopochtli estaría en la calle de Guatemala, al centro de la calle, ¿no? Después, en ese mismo eje, tenemos el juego de pelota. Todo esto nos está conformando una geografía sagrada, una geografía ritual, sumamente interesante, porque tiene que ver con los mitos, y sobre todo el juego de pelota, el Huitzilopochtli, tienen que ver con el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, ¿no? Lo que dice Sagún, del nacimiento de Huitzilopochtli, cuando sus hermanos, los cuatrocientos surianos, que, y encabezados por Koljouzauki, que pretendían darle muerte, cuando se embarazó su madre, que era Coatlicue, en lo alto de la montaña del Coatepec, ¿no? Que se embaraza, y entonces no estaban de acuerdo sus hermanos, entonces deciden darle muerte, pero entonces nace Huitzilopochtli, y, y les da, pues muerte a Koyouzauki, que es el la decapita, y cada desmembrada al pie de la montaña, y este, y sus hermanos igualmente, ¿no? Entonces, lo que dice el mito lo tenemos representado en la arquitectura, y está relacionado todos estos edificios, todo este espacio ritual. En el caso de Tlaloc, igualmente, el juego, el, el templo de Hecald, Dios del viento, está frente al laboratorio de, de Tlaloc, Dios de la lluvia, son dos dioses que trabajan juntos, que se ayudan mutuamente. Tlaloc genera, digo, perdón, Hecald genera el viento, barre los cielos, eso dicen las fuentes, ¿no? Que produce, hay vientos benéficos y vientos malignos también, pero, de alguna manera, es un ayudante de Tlaloc. Primero, la función es de Hecald, que se encarga, con su soplo, de barrer los, de los cielos, produce el aire, y después viene la lluvia, es el, es el precedente de la lluvia, ¿no? Entonces, pues tenemos todos estos espacios, no son edificios independientes, el templo mayor no es un edificio independiente, todos los edificios tienen, se interactúan, ¿no? Hay espacios o espacios rituales dentro del centro, del centro ceremonial. Así, más o menos, es como se conforma, frente a los edificios o los templos que están frente a Huxilopostli, todos tienen que ver con la muerte, con el sacrificio y con la muerte, y en el otro eje, tienen que ver con la vida y con la fertilidad de la tierra. Sí, cierto, y la realidad es que con estos nuevos descubrimientos, que eso ya no los vas a platicar en un momentito, y creo que también querías pasarnos un video, pero lo que, lo que es impactante y he tenido la, el privilegio de tener la primicia, es este nuevo espacio, este nuevo espacio educativo que van a abrir en Marqués del Apartado, porque es muy complejo, ¿no? A mí me, a mí me encanta que yo como conservadora trabajo mucho, conservación arqueológica y trabajo en multidisciplina con ustedes, me hubiera encantado ser arqueóloga, pero cuando, cuando leen las estructuras, en verdad, yo me quedo sorprendida, es, es complicado, ¿no? No es fácil. Entonces, este, este espacio nuevo que van a abrir con las maquetas, con la gran maqueta del, del templo mayor, es increíblemente educativo, en verdad, creo que va a ser un, una posibilidad de comprender de una manera mucho más simple para los, para los que no estamos inmersos en estas lecturas arqueológicas, la grandeza, la grandeza de, de templo mayor, ¿no? Y, bueno, espero que pronto lo inauguren, porque junto con lo que apenas nos enseñaste también en, en el PowerPoint, va a ser espectacular, va a ser un complemento y nos va a permitir entender mucho mejor toda esta, toda esta dinámica, que a lo mejor en un inicio no, no era tan fácil, ¿no? Con, 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 con la primera propuesta, pero ahora que ya han ido encontrando más edificios y con este nuevo espacio educativo, va a ser algo verdaderamente fantástico. Sí, pues, este, realmente el centro histórico es de una gran riqueza arqueológica, lo que tenemos, y ha estado oculto durante muchos años. Ahí está, bajo nuestros pies, cuando caminamos en el, en el Zócalo, en las calles, vamos caminando sobre lo que fueron los templos prehispánicos, templos mexicas, ahí están. Entonces, este, creo que entre más conocemos, nos damos cuenta que lo mucho que nos hace falta por conocer, porque estamos, nosotros trabajando lo que es el centro ceremonial, pero alrededor de este centro ceremonial estaban los palacios, todas las, toda la zona de palacios, de los nobles, de los tlatuanis, de los gobernantes, y, y la ciudad en sí, la ciudad de Tenochtitlan, que era, pues, muy grande, una urbe, una de las ciudades más grandes del mundo, en su momento, muy bien organizada, con, con una serie de chinampas sobre la que construían las casas, las calzadas, y los centros ceremoniales que había en cada parcialidad, ¿no? Tenochtitlan era una ciudad que también, que, que aunque buenos ellos se convirtió en un imperio en muy poco tiempo, en 90 años, lograron tener una hegemonía de, pues, una área muy extensa de, de, de Mesoamérica, pero, pues, era una sociedad también con mucho, con mucha, con toda una estructura de gobierno, con toda una serie de funcionarios, había muchas escuelas, estaba el calmeca dentro del recinto sagrado, el tepuscali, que también se encontraba un tepuscali dentro del recinto sagrado, era otra escuela, ¿no? Y, y, y había escuelas en lo, en las parcialidades, en los diferentes barrios, había escuelas, o sea, había mucha educación, había muchas, se llevaban muchas, toda una disciplina en su formación, en las matemáticas, literatura, en la música, en el canto, en la religión, ¿no? Entonces, pues, este, esto era Tenochtitlán, y que, pues, ahí están los restos de esta ciudad, y de la ciudad, incluso virreinal, la que se funda después de la caída de Tenochtitlán, que también se encuentran los restos arqueológicos, y, pues, en el caso de, de, de estos sitios que estamos trabajando, que el, el marqués del apartado, se ha hecho una exposición, que muy pronto va, se va a dar el acceso, porque esa es la intención, que la, la, la sociedad, la gente, los habitantes de esa ciudad, y quienes nos visitan, puedan tener esa oportunidad de, de ir a, a conocer esa información, esos vestigios arqueológicos, en la casa del marqués del apartado, y en el caso de, de, de Guatemala número 16, donde se encuentran los restos del templo de Jeca, de una parte de este edificio, y del fuego de pelota, también se ha estado preparando, desde luego que el acceso, pues, hay la, muy pronto, si no es que ya es cuestión de días, que se van a poder visitar estos lugares, desde luego que va a ser una, un acceso muy restringido por lo pronto, porque hay que decirlo, están en obra, están construyendo, y son zonas de riesgo, entonces, también tienen que continuar con sus trabajos de obra civil, quienes están trabajando, pero se va a buscar un mecanismo para que por lo menos uno o dos días a la semana se puedan visitar estos, estos vestigios, que ya en unos días, pues, este, se, se les informará, se va a informar a la gente, y en el caso de, del Winson Pantley, allí aún no es posible, porque esos cráneos, es un reto muy grande, estos cráneos, hay que conservarlos, es una misión muy grande conservar estos cráneos, entonces, se está, se están haciendo, este, trabajos de conservación, está todo un equipo de restauradoras que están interviniendo, y ahí vamos a esperar, porque creo que estas personas, o estos individuos que fueron sacrificados, son, fueron seres humanos, a quienes merecen, pues, también todo nuestro respeto, y toda nuestra atención, entonces, ahí sí vamos a esperar un poco, a que, pues, eso, se logre, este, encontrar la solución, primero, para nosotros, lo más importante es protegerlos, estos cráneos, que son de material orgánico, y, pero, habrá también la posibilidad de poder visitar el espacio, esperemos que también sea muy pronto, ¿no? Entonces, pues, esto es lo que estamos, este, se está trabajando, sabemos que son procesos largos, muchas veces, pero la intención es para la gente, estamos trabajando, para que la gente tenga su oportunidad. Y, y fíjate que para mí ha sido muy satisfactorio el ver que a lo largo de estas dos últimas décadas, el trabajo multidisciplinario, y en especial esta mancuerna de arqueólogo conservador, ha dado resultados magníficos, ¿no? Como bien sabes, el poder sacar de contexto de, de, de excavación, de, y sobre todo en el centro histórico de la Ciudad de México, que es casi, que es una humedad relativa casi al 100%, pues, estamos a nivel freático, es un lago, en algún momento se daba el, la cuestión de, de hacer la excavación sin el, sin el conservador apoyando, y se perdieron varias cosas, porque el proceso de, de equilibrio se rompe, o sea, hay un equilibrio con el agua, y si no se hace de una manera muy paulatina, tú lo sabes bien, pues se te hace polo, ¿no? Entonces, creo que en estos últimos años se ha logrado algo magnífico en este proceso, en esta mancuerna conservador-arqueólogo, y creo que el apoyo de la ciencia aplicada a la conservación y a la arqueología también ha sido fundamental. Hay grandes avances que nos permiten tener la documentación precisa, y, y yo quiero imaginarme la emoción que deben de tener ustedes cuando pueden cotejar algo que está en crónicas, en, 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 en todos estos fundamentos primarios, en, en esta documentación primaria, contra, contra la realidad, contra la materialidad que van encontrando, debe de ser algo impresionante, ¿no? La, la, me imagino que la adrenalina que ustedes tienen en ese momento debe de ser única. Y, bueno, creo que querías compartirnos un video, o, me imagino que con relación precisamente a estos procesos. Sí, este, eh, lo, lo voy a, a compartir. Ventanas arqueológicas, una mirada al pasado. Tras la conquista, la ciudad fue arrasada con el objetivo de que los indígenas olvidaran sus creencias ancestrales, logrando que terminara convirtiéndose en leyenda. A partir del siglo XIX, muchos estudiosos comenzaron a buscar su localización, pero fue hasta 1914, que Manuel Gamio encontró una esquina del edificio, que resultaría se trataba del mítico Templo Mayor de Tenochtitlán. En 1978, con el hallazgo de la diosa Coyolxauqui, Eduardo Matos funda el proyecto Templo Mayor, y se da a la tarea de excavar este importante edificio. Tras 43 años de investigaciones, los arqueólogos, antropólogos físicos, y restauradores, han recuperado gran cantidad de material, e información sobre esta sociedad, que sufrió uno de los finales más dramáticos de la historia. ¡Gracias! La antigua ciudad de Tenochtitlán La ciudad de Tenochtitlán, fue una obra maestra de ingeniería hidráulica, al sostenerse en medio del lago de Texcoco. De su centro ceremonial salían calzadas que la conectaban con tierra firme. En ella, se estima que llegaron a vivir cerca de 200.000 personas. En su tiempo, esta urbe fue dominante en las relaciones políticas, militares y económicas de toda Mesoamérica. Asumidos como herederos de antiguas culturas, el Imperio Mexica dio testimonio de su grandeza y poderío en sus múltiples representaciones, y sus construcciones son reflejo de una historia de sacrificio y conflicto. Dorado por la comunidad de Tenochtitlán, por la comunidad de Tenochtitlán, Levant clinicians con hable de negocio y Alberero med까 Almacén en su Solicito todos los reg señor enviar espéthos y pud Face no me gustará decir. El templo de Coaotecali, o Sihuacóatl. Testigo de la caída de la gran Tenochtitlán, el templo de Coaotecali, o Sihuacóatl, fue encontrado durante trabajos realizados en 1901 y fue el primer hallazgo de una gran escultura de piedra basáltica con la representación de una serpiente de fuego, o Sihuacóatl. Esta estructura prehispánica, localizada en el edificio conocido como Casa del Marqués del Apartado, se convirtió en la primera ventana arqueológica del centro histórico de la Ciudad de México, como un asomo a nuestro origen cultural. El Calmecac En las fuentes históricas se representaron diversos templos y edificios públicos del recinto sagrado de Tenochtitlán, entre ellos, el Calmecac. Gracias a los trabajos de salvamento arqueológico, se identificó este edificio, donde hoy se ubica el Centro Cultural de España. ¡Gracias! ¡Gracias! El Templo de Ejecatl y el Juego de Pelota Localizados en la calle República de Guatemala 16, el Templo de Ejecatl y el Juego de Pelota, forman parte de los hallazgos más recientes que la arqueología de salvamento, ha tenido en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. El Templo de Ejecatl, dedicado al dios del viento, Ejecatl-Quetzalcoatl, es un edificio circular de 14 metros de diámetro, y una altura calculada en 32 metros de altura. A diferencia de otros edificios, el Templo de Ejecatl fue construido mirando al Templo Mayor, hacia el Adoratorio de Tlaloc, característica que representa que en la cosmovisión mexica, la deidad del viento precede a la de la lluvia. Por su ubicación dentro del recinto sagrado de Tenochtitlán, el juego de pelota confirma su carácter ritual, y denota que los mexicas fueron nacidos jugadores de pelota. La importancia de este juego se confirma en el Códice Mendoza, donde se describe que una provincia del Golfo, tributaba a los mexicas 16.000 pelotas de hule. Sin duda el juego de los dioses, requería previsiones. El Waitzón Pantli A más de 100 años de las primeras excavaciones, en lo que fue el recinto sagrado de Tenochtitlán, continúan los hallazgos. Entre los más sorprendentes está el mítico Waitzón Pantli, del que sólo se conocían representaciones en crónicas antiguas. Su descubrimiento en 2015 ha sido un hito en la arqueología mexicana, y logra comprobar los datos que arrojan las fuentes históricas. Conformada por cráneos desacrificados, ya sea en ceremonias en el Templo Mayor o en el juego de pelota, o de cautivos de guerra. Es una imponente estructura que provoca el asombro, y muchas interrogantes por develar. Gobierno de México Impresionante, qué bárbaro Raúl, qué video tan maravilloso. Y pues, qué maravilla. Si no tienes nada más que agregar, yo quisiera pasar a la ronda de preguntas y respuestas para que nos dé tiempo de atender todo lo que nos están solicitando. Sí, cómo no. Bueno, pues mira, todos te saludan, te dan las gracias por tan interesante información. La primera pregunta de la doctora Rivero es, ¿cuáles son esos nuevos descubrimientos que mencionaron? Sí, los nuevos, bueno, serían este, el Templo de Hecatl, el parte del juego de pelota y el Weison Pantli. Sabíamos que había siete Sompantlis asociados al recinto sagrado, es lo que nos menciona Sagún. Este es el más importante, el dedicado a Wichilopostli. Su siguiente pregunta es, ¿qué se debe hacer cuando se sabe que hay vestigios en algún lugar? Chalco, por ejemplo, está lleno de piezas. Bueno, prácticamente, pues, este, nuestro país, podríamos decir que es de una gran riqueza. Existen vestigios arqueológicos prácticamente en todas, casi en todos los lugares, en todos los pueblos, en todas las ciudades, ¿no? Bueno, pues, lo que, pues, se trata, pues, es de preservar y, sobre todo, yo creo que también es una, es una responsabilidad de todos, ¿no? No únicamente de los, de los arqueólogos, este, creo que, y, y, pero yo considero que, bueno, en nuestro caso, este, nuestra misión es investigar, proteger este patrimonio arqueológico, se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero también, de alguna manera, hay, ayudar, apoyar a, a este, a estos inmuebles, ¿no? Que muchas veces son particulares de privados o de gobierno, pero creo que también tenemos cierta responsabilidad de, de encontrarle soluciones a, a, a las personas, porque estos edificios históricos que se encuentran actualmente también tienen una, pues, tienen un valor, ¿no? Y que hay que, que hay que conservar y, este, y, de alguna manera, pues, es, es cuadruvar y trabajar de manera conjunta para encontrar también soluciones. Es lo que nosotros también pretendemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Templo de Hecker, se logró conservar, se hizo una cimentación perimetral, pero ahí, por eso, se tuvo, pues, mucho diálogo, mucha comunicación con los ingenieros, con, con, este, los estructuristas, encaminado todo a encontrar soluciones. Y, 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 bueno, pues, es que el centro de la Ciudad de México, todo está lleno de residuos arqueológicos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, este, encontrar este tipo de, nosotros consideramos que estas son, podrían ser las soluciones para proteger y, en algunos casos, exhibir. No todo, no todo se puede exhibir. Eso también somos muy conscientes que es, es, es muy, muy complicado, ¿no? Pero en algunos casos, sí se da esa posibilidad. Desde luego que esto, pues, es analizado por muchos especialistas y también por el mismo Instituto Nacional Antropología e Historia. En algún momento, todo la, este, pues, el cuerpo académico, pues, da sus opiniones y, en ciertos casos, sí, déjame decirte que en algunos casos no es posible exhibir ciertos vestigios, ¿no? Pero cuando se dan las, las condiciones y, y cuando el hallazgo es sumamente, pues, como de estas características, pues, este, sí, y nosotros consideramos que sí vale la pena que se puedan exhibir estos vestigios. Es cierto. Cris Amora dice, buen día, excelente manera de preservar la cultura mexicana a nuevas generaciones y una felicitación, excelente interpretación de lengua de señas mexicanas. Ahora, como ven, hay un cambio, está Bani Barajas, porque es, es muy cansado hacerlo, entonces, Abraham Rotureta y Bani Barajas nos estarán acompañando toda la semana, Bani. Sí, muchas gracias, como siempre. Marelia Escobedo nos dice, ¿qué tema tan interesante? La arqueología y preservación de nuestra cultura debería ser parte de la educación desde preescolar. Completamente de acuerdo contigo, Marelia. Te mandan saludos de diferentes partes de la República Mexicana. Y, Raúl, quisieras hacer un final, un comentario final, para que yo después proceda a cerrar la sesión. Bueno, pues, este, únicamente agradecer a, a este, a la UNAM, a ti, Lilia, por esta invitación que me, que me hiciste. Y, y pues yo, este, pues, encantado de haber participado en este importante evento. Y, pues, este, pues también, pues decirles a quienes nos están viendo y nos escuchan, que, pues, este, es importante proteger este patrimonio y que, pues, lo que estamos haciendo nosotros, que, pues, este, es un esfuerzo el que se lleva a cabo. Con, pues, con, pues, con todo un equipo de arqueólogos, restauradoras, este, antropólogos físicos, arquitectos, ingenieros, incluso, también propietarios, ¿no? Bueno, algunos, eh, han tenido la sensibilidad y también nos han apoyado. Entonces, pues, ese, es un esfuerzo que se hace y que el único fin, pues, es para, para ustedes, para, para las personas, para la sociedad, para que en algún momento, pues, se den esa oportunidad y se acerquen y conozcan, pues, este pasado, ¿no? El pasado, su pasado de, pues, de la Ciudad de México y, pues, este, estos restos que ahí están de lo que fue, de lo que hemos sido, de lo que fuimos y de lo que fue la ciudad de Tenochtitlan y que, pues, este, pues, son, es, es lo que, es lo que nos da razón de ser, ¿no? A nosotros, este, como mexicanos, ¿no? Que tenemos, pues, vestigios prácticamente todo el país, vestigios arqueológicos, pero en el caso de la Ciudad de México, pues, este, creo que es muy importante, pues, no perder, pues, este, este patrimonio. Pues, agradecer y, y, pues, este, pues, nosotros seguiremos trabajando, es lo que nos, nos, nos gusta, nos encanta, pero sobre todo, pues, dejar algo para la gente, ¿no? Los agradecimos, somos nosotros, Raúl, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, por darnos estas primicias maravillosas, esperamos con ansia la apertura al público de estos nuevos espacios, que verdaderamente son impresionantes, yo ya tuve la fortuna de verlos, espero que pronto todos podamos también disfrutarlos. Y, bueno, les comento que, toda la semana estaremos con estos procesos magníficos, así como ahora vimos este video genial que nos presenta el arqueólogo Barrera. Mañana tendremos como invitado al maestro Tomás Fitzinger, creo que muchos saben de él, él es un artista y diseñador gráfico que se ha dedicado a hacer cartografía, pero cartografía artística, y, bueno, el día de mañana nos va a presentar también un video espectacular de la, de la, una, una interpretación de lo que sería México Tenochtitlán en 3D. Entonces, pues estaremos aquí toda esta semana, a partir de las 10 de la mañana, los invitamos, por favor, a que nos acompañen a todo el ciclo. Todos, todos los días van a tener unilación para llegar al cierre y verán cómo logramos hacer toda esta lectura de México Tenochtitlán. A mí me gustaría cerrar comentando las palabras que hace Carlos Fuentes en su momento. Dice que al momento de, de esta fecha, de octubre de mil, de agosto de mil 1521, es que se hace una nueva arquitectura de la sangre de México. Es una arquitectura de la sangre española con la sangre indígena. Y lo que hace que nosotros los mexicanos tengamos ahora una, una especificidad de nuestra forma de ser. pero definitivamente muchas veces decimos en diferentes temas, los mexicanos somos únicos, nos pintamos solos. Entonces, acompáñenos esta semana, va a ser interesantísima, van a disfrutarla mucho y van a tener muchas primicias. Que tengan ustedes muy buen día y nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana. Gracias.